Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, soy BredaWater. El vídeo de hoy lo voy a dividir en dos partes. Una parte que la estoy grabando hoy, día 23 de febrero, día en el cual recojo mi primera recompensa en token HON de las abejas que tuve ya empezando a farmear miel el primer día. Y otra parte que la voy a grabar mañana, cuando complete por completo toda la colmena y veamos cuánto token estoy generando cada día. Y hagamos la comparativa que será cuánto invertí en token HON y cuánto estoy recuperando cada día. Entonces haremos una especie como de ROI, aunque ya sabéis que aquí no hay oráculo y por tanto el ROI dependerá de cada uno. El ROI puede ser completamente diferente dependiendo si entras al valor de token actual que estaba a 0,12 o como entré yo a 0,10 o como puedes entrar quizás tú cuando esté a 0,11. No sé cómo va a estar mañana, pasado o el siguiente día. Entonces yo haré el cálculo de mi propio ROI. Pero antes, sin más, os explico. He recogido toda la recompensa directamente si os vais aquí a vuestra colmena, directamente cuando entréis aquí a la colmena. Aquí vamos a irnos a jardín, vamos a refrescar un poquito la página, vamos a jardín, vamos a colmena. Ahí está. Vale, cuando lleguéis aquí directamente os pone muy bien esto porque podéis alimentar todas a la vez. Vale, en este caso va súper bien porque así te ahorras ir clicando una a una, alimentar, una a una, alimentar. Y está muy bien también porque salen circulitos rojos si las tienes que alimentar, sin circulitos si ya están alimentadas y con circulito amarillo si tienes que recoger todavía pendiente el HON. Bueno, he estado haciendo cálculos y claro, no han tenido la producción del 100%. ¿Por qué? Porque ayer hubo, como dije en el vídeo, hubo plasma solar y no me acordé de poner el escudo. De esta manera ya he puesto escudos para hoy y para mañana para que no afecte para nada la producción. Incluso he puesto escudos de todo tipo, ¿vale? He puesto protección 1000 para que no haya nada adverso que pueda afectar a mi colmena. Ya que hoy cuando me he levantado había un oso pululando por mi colmena. Bueno, no sé, a ver, un poco fantasía, pero bueno, aquí había una imagen de un oso que pues lo he hecho fuera con un láser, bueno, con un cañón de plasma. Muy bestia, muy bestia, pero bueno, cañón de plasma, ¡pam!, le he dado su poco en el culete y lo he sacado de mi colmena. Bueno, vamos a recoger el tocanjón, yo me enrollo como siempre. Vamos a alimentar a todas las abejas, como hemos dicho, tenemos el botón alimentar a todas y creo que aquí cambiará por completo este círculo rojo. Ahí está, gastaremos aquí nuestro hidrógeno, etcétera, abejas alimentadas todas. Y ahora vamos a hacer el opening de las abejas restantes, ¿vale? Nos quedan un minuto para que se abra esta abeja, pues bueno, no pasa nada. Simplemente la magia de la edición va a hacer que volvamos con todas las abejas listas para eclosionar. ¿Has visto qué rápido? La magia de la edición. Igual le iba a poner un sonido, pero bueno, digo, lo hago con la boca y así me ahorro el tener que ir a coger sonidos de la biblioteca de sonidos y ponerlos aquí en el vídeo. Pues nada, vamos a abrir estas abejas. Tenemos por abrir cuatro abejas. ¿Cuatro abejas? ¿Cómo? ¿Tenía cinco por abrir? ¿Cómo? ¡Ah! ¡No! ¡Me ha tocado una reina! ¿Por qué lo sé? ¿Por qué aparece aquí? ¡Tiene que ser una reina! ¡Yo compré cinco! ¡Tiene que ser una reina! ¡Tiene que ser una reina! ¿Cuatro? ¡Reina! ¡Es una reina! ¡Tiene que ser una reina! ¡Tiene que ser una reina! Compré cinco esperando que me saliera una reina, ¿vale? Porque si completas toda tu colmena, te dan un bonus de producción. Un bonus que es muy pequeñito, entre comillas, es un bonus que depende. Si es colmena básica es un 1%, colmena rara como la mía un 3% y colmena épica, tenéis un 5% de bonus de aumento de producción. Así que, pues bueno, colmena 2, pero creo que esto tiene que ser una reina porque aquí en medio, en el apartado amarillo, solo pueden haber reinas y aquí salen cuatro y aquí sale una. Entonces esto tiene que ser una reina. No me engañes, no me times juego. ¡Dame una reina! ¡Vamos! ¡Se abre y me da reina común! Bueno, da igual, es común, me da igual, pero quería una reina porque completo toda mi colmena. Una reina tiene un porcentaje del 10% de aparecer y además la reina es la que puede criar y no como los zánganos que solo pueden criar una vez sino que las reinas pueden criar varias, varias veces. ¡Vamos! Colocamos a nuestra reina, vamos a colocarla. Añadimos la abeja. Da igual que sea común, pero bueno, tenemos una reina. ¡Vámonos! Y ahora vamos a ver, a ver aquí, ¿qué más me va a salir? Por cierto, cabe decir, tenemos aquí una obrera legendaria la cual podéis ir a ver en el white paper los stats que pueden tener las abejas sobre todo las mejores que tengo son las raras que son de unos stats bastante buenos pero bueno, vamos a abrir estas. Esperemos que sea una rareza buena. ¡Vamos allá! ¡Zánganos, por favor! ¡Obrera! ¡Hostia! ¡Un 2%, un 2%, otra legendaria! ¡No me lo creo! ¡Otra legendaria! ¡No! ¡Esto! ¡Vamos otra! ¡Hostia! ¡Zángano, zángano! ¡Necesito zánganos! ¡Obrera común! Bueno, va, bajamos un poquito el hype, perdón, ¿eh? Perdón por el hype. Bajamos un poquito el hype, pero creo que el vídeo está empezando muy, muy bien. Luego iremos a la fase de cuánto gano con la colmena. Pero bueno, vamos a ponernos aquí. Necesito un zángano, solamente tengo uno. Es un zángano raro, es un zángano bueno, pero necesito uno. ¡Otro más! ¡Vamos! ¡Zángano, zángano! ¡Oh! ¡No, Contro! ¿Qué es esto? No, no sé. No entiendo nada. No entiendo nada. Colocamos el zángano mítico. Mítico vendría a ser como el típico épico, ¿vale? Hay rarezas básicas, que es el común, el raro, mítico y legendario. Creo que es un porcentaje del 10% de que sea. Y además el zángano es un 30% dentro de lo que hay. No sé, no entiendo nada, ¿eh? Legendario, mítico. Ya tenemos dos legendarios. Si aquí sea el legendario o mítico, bueno, toco la pokeflauta en el vídeo, ¿vale? Vamos allá. Último. Última abeja. ¡Oh! ¡Otro zángano! Otro zángano. Podemos criar ya varias veces. Además, podemos criar también con la abeja. Y es un zángano raro. De nuevo, se junta con esto. Lo colocamos. Y vamos a alimentar a todas. ¡Hostia, qué guapo! Yo no sé, lo siento por el hype, pero me está gustando mucho. Y es verdad que solamente ha empezado el juego. Que todavía queda el PvP. Queda el árbol de tecnología, lo cual analizaremos otro día. Que está en el white paper. El árbol de tecnología para aumentar cositas y tal de la colmena. Pero bueno, lo analizaremos otro día. Porque todavía no está implementado. Pero bueno, de momento tenemos esto. Colmena completa. Quiere decir que nuestras abejas generan un 3% más cada día. ¿Cómo funciona lo que generan las abejas? Pues funciona así. Tú te vas a la abeja. Simplemente cada abeja, dependiendo si es obrera, zángano o reina, generan una serie. Es un valor entre 10, por ejemplo, y 12. O entre 11 y 15. Dependiendo de la rareza y del tipo de abeja que sea. Y entonces esta, por ejemplo, genera 11,2 Hon al día. Recordar que si están dentro de cualquier tipo de problema. Por ejemplo aquí, si no has puesto un escudo y hay plasma solar porque es verano. No hay producción. Por tanto, muy importante, no cuesta casi casi nada. Esto lo que estuvimos viendo ayer que era muy poquito lo que valía los escudos, los láser y tal. Muy poquito. Era céntimos de céntimos de dólar. Así que está muy bien y yo aconsejaría ponerlos todos. No creo que nos dejemos una gran cantidad de dinero. Pero bueno, hostia, la obrera. 15,77. 17. Es de las pochas. Es de las pochas, mirad aquí. Obrera legendaria 15,77. 17,14. Es de las pochas. Pero bueno, ojo, este mítico. 12,77. Este es de los buenos. Y además zángano. Hostia, qué guapo. Vamos ahora mismo a ver cuánto generan mis abejas y lo comparamos con mi inversión. Porque sí, no me gusta, como siempre, que salen algunos canales que dicen, estoy generando tanto. Pero no te dicen nunca cuánto han invertido. Por tanto, os voy a decir cuánto he invertido y cuánto estoy generando con las abejas. Bueno, pues ya es el día siguiente. Como veis en el reloj, ahí a la esquinita, son las 11 de la mañana. Día 24. Ya están produciendo mis abejas en su panal, en su colmena. Y he mandado además las abejas a polinizar. Como veis, las obreras aquí nos pone cuándo pueden volver a polinizar. En cambio, los zánganos no pueden polinizar. Polinizar, ¿qué es? Pues polinizar. Ya lo hablaremos mucho más cuando llegue el PVP y tal. Pero bueno, polinizar es ir a nuestro jardín, como dije, a buscar esta miel potenciadora de habilidades para el PVP. ¿Vale? El PVP, pues tal y como me han indicado en el Discord, cosa que no entendía muy bien. Y es que cuando se consume por completo esta flor, la flor nos da una miel. Pero hasta que no se consume por completo, no podemos tener la miel potenciadora. Ya que el potenciador es tan importante. Yo decía, hostia, ¿cómo si pueden ir a polinizar dos veces al día? Pues bueno, pues eso, nada. Simplemente añadiros y dejaros el pequeño toque anecdótico. Que es que hasta que no se consume por completo estas 200 polinizaciones, no tenemos la miel potenciadora. Que es súper buena porque nos aumenta un punto cualquier estadística de la propia abeja. Así que nada, sin más. Vamos al propósito que es, he calculado todo lo que genera cada una de las abejas al día, por la hora. Me lo he anotado en un Excel y os voy a enseñar todo lo que hace mi colmena. Pues recordar que todo esto es para mí, que cada uno entra y el ROI cada uno será diferente. Dependiendo del valor al cual compre los tokens para entrar a jugar. Y dependiendo también de la suerte que tenga con las rarezas. En este caso he tenido un poquito de suerte con varias rarezas. Pero bueno, vamos a probar y os voy a enseñar cuál es en este Excel que tenéis aquí. Espero que se vea bien. Recordad, como siempre, pues aquí no brilla mi calva, sino que es la pantalla de Excel que es en blanco. Pero bueno, aquí arriba, como veis, tengo cuánto genera mi colmena. Mi colmena pues tiene, en total son 12 huecos para abejas, una para reina y aquí tengo apuntadas todas. Tengo X obreras, 3 zánganos, una reina, lo que vendrían a ser 9 obreras, vamos. Y tengo luego rarezas comunes, raras, míticas, legendarias, raras, míticas y comun. Aquí me he apuntado el hon por hora, como veis. Y aquí el hon cada 24 horas, lo que vendría a ser, como viene la fórmula, pues lo que se genera aquí por 24. Aquí abajo me he apuntado, entre comillas, no lo he calculado porque quiero ver hoy, quiero cuando recoja mi hon, quiero ver bien este bonus, cómo funciona. Este 3% de bonus de colmena por tenerla llena, que es como la tengo ahora mismo, que es una colmena completa sin ningún espacio vacío, me darán un 3% de bonus de hon. Así que lo calcularé esta tarde y cualquier cosilla ya os la dejaré en comentarios o si veo alguna cosa diferente en otro vídeo o si no, en el directo de esta noche, que volveremos a hacer un copazo de criptojuegos esta noche, así que se vendrá mañana el vídeo de esta madrugada. Y volveremos a hablar y os comentaré un poquito también esto del 3% del bonus. Vale, ahora mismo el cambio es 50 hon 1hb, pero este cambio va a durar dos semanas. Dentro de dos semanas el cambio será 100 hon 1hb, tal y como dicen en el whitepaper, pero este 50 a 1hb es una promoción de inicio, simplemente para estimular un poquito la economía de inicios del juego, para que, por ejemplo, todo lo que generes, pues lo intercambies rápidamente por bi y te compres más abejas, en caso de que quieras comprarte más abejas. En este caso yo podría, pues en un par de días, comprarme otra abeja más con lo que he generado, gracias a este cambio de 50 por 1, que es el que tendré en cuenta ahora, pero cuidado, dentro de dos semanas cambia y pasa a hacer 100 por 1. Por lo tanto, se reduce a la mitad lo que generaremos con nuestra colmena. Durante estas dos primeras semanas, ¿qué voy a generar? Vamos a hacerlo dos primeras semanas y luego el resto. Las dos primeras semanas voy a generar un total de hon al día de 3.575,76. Sumando, como bien veis aquí en la fórmula, todo lo que generan 24 horas mis abejas. Tengo en cuenta siempre, cuidado muy importante, y es que en los Click to Earn, Play to Earn o todos estos juegos NFTs, se basan en un sistema de alimentación y, por tanto, si tú no vas al día siguiente a alimentar, no generan nada de nada. Así que estoy teniendo en cuenta que siempre me voy a conectar a la misma hora para alimentarlas. Pero que sepáis que si algún día os vais de fin de semana, por ahora no hay sistema de entrar a través del móvil, podéis entrar a través de una wallet, pero no a través del móvil con contraseña y correo, cosa que está en desarrollo, pero en este caso sería mucho más fácil dar de alimento a todas las abejas. En este caso son 3.575, bastante hon, la verdad, pero también hay que pensar en mi inversión, que luego la tengo aquí anotada y os la enseñaré. En total serían 71 HB, lo que debería, que cada dos días me podría comprar una abeja nueva. Quiere decir que cada dos días, al valor del B, pues que estaba ayer por la noche, que era 0,12, pues teníamos unos 8 dólares. Hoy creo que ha bajado, está en 0,10 de nuevo, 0,15, 0,15, 0,12 o algo así, por estos bombardeos o este ataque de Rusia hacia Ucrania, pero bueno, aquí tenéis. En total serían unos 7 dólares al día, 7,29 dólares al día con el valor de 50 a 1. Esto solamente serán dos semanas, pero cuando pasen estas dos primeras semanas, lo más seguro es que cambie todo a HB para comprarme algunas abejas. O veremos, lo más seguro es que holde este juego a largo plazo, de momento me parece muy buena idea todo lo que está planteando el proyecto de Hungry Bees, y luego el cambio pasaría a ser así, ¿vale? Simplemente 100 a 1 y pondríamos aquí 35 HB al día en vez de 71 HB al día. Si todo esto lo comparamos con mi inversión inicial, que es algo que no acostumbran a hacer, la gente que os dice siempre cuánto está generando cualquier juego NFT, os lo voy a decir yo. Pero, ¿cuál fue mi inversión? Pues bueno, mi inversión fue 12 abejas compradas a un valor de 1.770 HB. El HB lo compré a 0,10, ¿vale? A 0,10 compré el HB, así que tendríamos una colmena de más con 1.200 HB. En total, 2.970 HB, lo que vendrían a ser a 0,10, 297 dólares. Si cada día genero, en caso de que esté a 100, 3,64, pues simplemente si hacemos una división entre lo que he invertido, dividido 3,64, estaríamos hablando que en 81 días recuperaría mi inversión. Como veis, eso que he tenido suerte con el intercambio de legendarias, legendarias, míticas o común. No es un ROI de dos semanas, no es un ROI de 10 días, es un ROI a largo plazo. Es un proyecto que va más allá del típico Playtower de rápidamente recuperamos y nos vamos, sino que es un ROI a largo plazo. En este caso, también hay que pensar que he comprado una colmena. Si no habéis comprado una colmena y estáis con una colmena gratuita y tenéis 3 abejas, una reina, un zángaro y una obrera, por ejemplo, pues será un ROI, también hay que pensar, más cortito, porque no tendréis esta inversión de los 1.200 HB extras. También hay que decir que de esta manera puedo poner más abejas y puedo generar también más jona. Pero bueno, todo eso para que sepáis cuál ha sido mi inversión, unos 300 dólares, y en total mi ROI vendría a ser de 81 días. Pero, como las dos primeras semanas están así al 50, pues bueno, estaría generando un poquito más. Eso sí, estoy teniendo en cuenta lo que se genera por token, ¿vale? Y lo que se genera por valor y precio al día, de tal y como está hoy en día el token. Por eso digo que el ROI para cada uno será completamente diferente. Si queréis coger la plantilla y ponérselo para vosotros, pues allá cada uno, ¿no? Cada uno se haga su Excel y ponga aquí, por ejemplo, HB, pues hoy está a 0.11. Pues mira, si mañana está, imagínate, a 0.15, pues estaría generando 10 dólares al día y mi ROI, por tanto, se habría reducido a 29.10. Es una locura, ¿no? Se habría reducido entre 297, dividido entre 10, espera, aquí tendríamos que poner aquí 100, entre 5, perdón, pondríamos 5.36 y estaríamos hablando que en 20.81 son 55 días. Por eso digo, no hay oráculo, es economía libre. Aquí entramos a un valor que tenga el token, así que se regulará automáticamente siempre el valor del token y este sería, en todo caso, mi ROI si va subiendo o va bajando el HB. En todo caso, pues no voy a hacer más ejemplos, ¿no? Pero si baja 0.09, pues así sería, ¿vale? Para que sepáis cómo es. Más o menos el ROI es de entre un mes, dos meses, teniendo en cuenta que ahora mismo está, durante las dos primeras semanas, esta reducción de HON a 50 a 1. Espero que os haya gustado el vídeo, bellos, que espero que os haya gustado mi reacción con las abejas. Os iré comentando más en los directos, en vídeos futuros, cuando salga el árbol de tecnologías, que nos analizaremos, cuando salga más el PVP, cuando veamos más a fondo los jardines. Os iré trayendo más contenido de Hungry Bees. Espero que os haya gustado el vídeo. Like si es así y muchísimas gracias a todos por suscribiros al canal. Nos vemos en el siguiente vídeo, bellos, chao.